La Palabra de Dios Entonces nos está diciendo busquen, 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 sigan insistiendo y entonces encontrarán. La sabiduría es luminosa y eterna, la ven sin dificultad los que la aman. A los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que deseen. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda, benigna, por los caminos y les sale al paso en todo proyecto. Bueno, queridos hermanos, aquí lo importante, ley motiv, como decíamos, es busquen y encontrarán sabiduría. Por una parte es el esfuerzo humano, es la lucha, el deseo de conocer a Dios. Porque encontrar la sabiduría significa encontrar a Dios por excelencia. Pero, pero, entonces, ya es caro. Tenemos que movernos. Normalmente eso es muy difícil, muy difícil. No vamos a negar con esto que pudo haber pasado con muchos santos. Pero la ñandella, esa no es la forma, la forma como Dios se manifiesta. En nuestro plan, historia, diría que es mejor todavía, historia de salvación. Dios se manifiesta en nuestra propia historia, nuestra propia realidad. Que Dios, amigos, pidamos esta gracia, esta fuerza hoy de parte de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.